Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que me podéis seguir por Instagram que aparece por la parte de abajo O por Twitch que aparece por la parte de arriba Hoy venimos con Karol G, Anuel, J Balvin, Location Vamos, vamos Con estos artistas tiene que ser una bomba, ¿no? Digo yo, no sé Pero no os fiéis porque a veces ya sabéis lo que pasa Si ahora empezara, 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 Timber de Pitbull y no me acuerdo quién era, no me acuerdo No me extrañaría, el rollete de la instrumental Si, no me esperaba este principio La instrumental de este principio no me la esperaba La producción es grande Del videoclip la producción es grande Y empieza muy bien Muy bien Me recuerda Me recuerda a alguna canción Ok Ok Que bien ha cambiado el ritmito a esto Vale, vale, está yendo muy bien, ¿eh? No te aburre la canción No te aburre la canción, ¿eh? ¿Quién entrará ahora? ¿Anuel? ¿Será por orden del título? ¡Vamos! Vamos Sí, 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 me aburre la canción, ¿eh? Sí, 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 sí Se me está quedando un poco corto Anuel, ¿eh? Sinceridad, ya lo sabéis Los que me seguís en el canal ya lo sabéis Se me está quedando corto Ha empezado muy bien el tema Y Anuel se me está quedando ahí flojo A mi gusto Anuel Bueno, a mi gusto y es así Se adapta mucho mejor al flow de calle Y meterle duro Y ahí lo revienta Y creo que en este tipo de temas le cuesta un poco más Pero a ver J Balvin Que es un experto en esto Sí, 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 sí Sí, sí, sí 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 ¡Sí! 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 Sin duda la que mejor la ha metido, Karol G. Y este es trozo nuevo y también me está gustando. ¡Sí! 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 ¿Eso? A ver, a ver... Y se le queda ahí, agarrao. ¿Eso habrá sido casualidad o estudiadísimo, pero... no entiendo. ¡Qué guapo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ahí sí! Es que este tipo de instrumental, ese tipo, ese concepto de canción, tiene que ser fiesta, como la de Timber. Para mí tiene que ser arriba todo el rato, no te tiene que bajar. Y ahora con el tono que le está metiendo a Noel, ya está manteniendo arriba, pero... Bienvenido, no necesito un nombre, yo misma sola me cuido. Bebe, manda a Location. I'll switch a Nelly, The Collection. Fotote con Guida, no me show. Oh, 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 oh. Hoy tengo mal intención. Oh, 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 oh. ¡Dame ahí, caballero! Con canciones como estas que se separan. Los simples artistas de los líderes. Los simples cantantes de las leyendas. Qué bien se le dan, qué bien se le dan las frases, ¿eh? Estamos un minuto cincuenta y tres, la canción... Hay tres minutos cincuenta y tres, la canción son cuatro minutos veintinueve. Y todo lo que falta... No, yo creo que vendrá otro estribillo. Otra vez, ¿no? O habla todo el rato de lo que queda. A ver. Chau. Vámonoswerdenes. Vámonosmeros en川ings. anyuuumber. Realestado por si. Oh 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 Eh Eh Producción A nivel de videoclip Diez Karol G Diez Y Anuel y J Balvin para mi se han quedado un poquito abajo la verdad Karol G ha estado a la altura del videoclip y de la instrumental Y para mi los J Balvin y Anuel se han quedado un poquito abajo Un poquito en otro concepto de canción Pero bueno, fiesta, fiesta, fiesta Este tema es fiesta, este fiesta es tema, ¿vale? Jajaja Bueno, muchas gracias por estar ahí que ya me vuelvo loco Mañana nos vemos con tu recomendación que la estaré reaccionando Y si no te has suscrito, suscríbete Muchas gracias Por cierto, no te vayas Entra en mi canal y ahí puedes escuchar toda mi música Un poquito de apoyo Like, suscríbete Venga Sí sé No, 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 no Hacer Music Hacer Music Hacer Music Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te llenó Sólo me vacían mi ¿Cuánto tengo que morir?